El curso se está pensando a lo largo de todo el mes de mayo, los días viernes, justamente de 16 a 22 horas. El tema central son las confluencias, son las articulaciones posibles entre epistemología y metodología. Cómo pensamos, cómo trabajamos. Se va a estar viendo principales líneas de pensamiento epistemológicos ligados a algunos temas puntuales metodológicos. Por ejemplo, uno habla de operacionalización de variables, uno habla de construcción de tipologías. Esto está anclado en una línea de pensamiento. Normalmente trabajamos de manera disfuncional. Pensamos de una manera o aprendemos esto en materias de índole teórico. Y luego cuando lo tenemos que aplicar, por ahí tenemos problemas en la aplicación. Lo mismo cuando uno tiene que seleccionar un marco teórico. Por ejemplo, a nivel metodológico, está pensando en sus referentes. Muchas veces no hay coherencia con este tipo de cosas que se aplican a nivel metodológico. El curso estaba al lado por el Departamento de Educación Inicial, en principio. Y se ha pensado no solo para los docentes de este departamento, pero sí fuertemente para los docentes del departamento. En función de que al mismo tiempo esto ayudaría, sobre todo a los docentes más jóvenes, o que están realizando o iniciando algún estudio de posgrado, justamente darle el apoyo desde estas áreas. Lo mismo el curso es abierto. Tiene aplicación en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo investigativo cotidiano. Y es lo suficientemente abierto como para que cualquier persona de cualquier disciplina pueda asistir al curso.